Esta balsa se llama, Ya vino el Rey de los Cielos. Bueno, sí, bueno, sí. Ya vino el Rey de los Cielos. Ya vino el Rey de los Cielos. Y nuestro Padre de Amores. 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 Amores. Y nuestro Padre de Amores. Nos dará suaves honores. Nos dará suaves honores. Amores. 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 ¡Honores! ¡Viene ya Hijo de Dios! ¡Rodeado de pez! ¡Plando de rodeado! ¡Rodeado de resplandores! ¡Vino ya a rogar por nos! ¡Dándonos suaves olores! ¡Dándonos suaves olores! ¡Vengan hombres y mujeres! ¡Con humildes corazones! ¡Con humildes corazones! ¡Que ella tiene la hermosura! ¡Dándonos suaves olores! ¡Dándonos suaves olores! ¡Ven! ¡Vengan los astros del cielo! ¡Vengan las dominaciones! 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 las tías yo no oré. Por trámelo al Señor, a danos suaves, olores a danos suaves olores. Ya llegaste, Padre mío, se miran tus ojos, oradores se miran tus moradores. Dale paz en esta casa y danos suaves olores. Oradores y danos suaves olores. Ya vino el Rey de los cielos y nuestro Padre de amores. Oradores y nuestro Padre de amores. Viene como pastorcito, oradores y nuestro Padre de amores. Oradores y nuestro Padre de amores. Esta alabanza se llama Ya vino el Rey de los cielos para cantarse cuando ya ha nacido el niño Dios para darle el despedimiento. Espero que les guste esta alabanza.